Otra vez los alazanes Vienen sin treno, si no quieres que te aparte Fuera del terreno, otra vez los alazanes Vienen sin treno, si no quieres que te aparte Fuera del terreno Los alazanes, tomadores de leones Demostrando que son grandes, los caballos tricampeones Hábiles con sus gorrones, han puesto de pie las gradas Tanto que los alzadores ya con él no quieren nada Dame cuatro, bola mala, pa' que no te falle la jugada Mira como tengo la grada de pie pinchea La bote, la bote Vibrando en cada jugada, Santana cierra el pincheo Quede pensando en bateo, cualquiera da la estocada Baina en tierra lejana, como los diablitos santos Siguen viviendo el encanto de la pelota cubana Vívela, siéntela, siéntela con ganas Juega la pelota cubana No se apagara la llama En esta tierra de historia Sigue navegando el gran mar Jinetes por la victoria Otra vez los alazanes Vienen sin frenos y no quieres que te aplasten Fuera del terreno No son dos, no son tres Son cuatro medallas Dime como tú lo ves Seguimos dando batalla Otra vez los alazanes Vienen sin frenos y no quieres que te aplasten Fuera del terreno Kikiriki cante el gallo El salsetán es barranca Cándido, fabre y sumante La fiesta de los caballos Otra vez los alazanes Vienen sin frenos y no quieres que te aplasten Fuera del terreno Al galope Arriba las alazanes Vienen sin frenos Otra vez los alabreo, Iván Piedro, Miami, Milán Vienen sin frenos Cedeño, Carlos Benítez, Cuarto Palo y Capitán Vienen sin frenos Venecia, Kemeli, Palma, que buenos Vienen sin frenos César García, Leandro y el gran Mojera Vienen sin frenos Arriba, Carlos Martí Y el resto de la novena Vienen sin frenos Vivenla Siéntela Siéntela Buena la, buena la pelota cubana El cuerpo de lanzadores Los cantineros Jugadores de cuatro Siéntela Esto es Cuba Vivenla Si no sirvió, visea, la salsa Guayito loco Vivenla Albeida, Paradeo Juan Danilo Juan Danilo Carmi, Rodrígue, Chichos Petrales Vivenla 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 Radio rebelde De la rebelde Comentarista Periodista Vivenla La gente La televisión La radio La prisa blana Radio No va tanto Vivenla Vivenla Y la pelota Este equipo es un horror Vivenla Vivenla Pelota Otra vez los alazanes Vienen sin frenos Si no quieres que te aplaste, fuera del terreno Otra vez los alazanes, vienen sin frenos Si no quieres que te aplaste, fuera del terreno ¡Aplauso para los alazanes!